Yo corrijo ese desliz y lo apunto. Y a Rafael Fernández, doctor ingeniero de caminos, el director general de Oficemen y de la revista Cemento de Hormigón y otro millón de cosas más. Cualquiera de los componentes de la mesa podríamos estar hablando de su currículum y no tendríamos mesa redonda. Vamos a dejarlo. Bueno, entonces, la verdad es que quiero empezar agradeciendo a todos su disponibilidad a participar. Es un panel de lujo y lo digo como lo siento, de corazón. Y yo creo que nos van a poder acompañar y explicar. Yo les voy a pedir a ellos que sean bastante dinámicos, aunque las preguntas las voy a ir dirigiendo a cada uno, luego os interrumpís y os decís o complementáis lo que os dé la gana. Yo recuerdo que tenía un profesor que cuando fue a dar una charla al Congreso de los Diputados le dijo al presidente de la mesa «Mire, usted tiene tanto tiempo, tiene que hablar de esto». Le explicó qué es lo que tenía que hacer y el otro le dijo «Le agradezco mucho que usted cumpla con su labor y yo cumpliré con la mía, que es no hacerle caso en absoluto». Entonces, lo mismo digo. No hay ninguna obligación de hacerme caso, lo único que seremos un poco atentos con el tiempo. Decía que la revista, el primer número de la revista, se publicaba en junio del 29, muy poquito antes del crack. Y el editor destaca que la actividad de la época es tan grande que ya en otros países, básicamente en Alemania y básicamente en Estados Unidos, hay publicaciones dedicadas al cemento y el hormigón. Cemento y el hormigón, que recordemos, en nuestro país la primera fábrica se crea en 1828. Hoy en día tenemos ocho fábricas que son centenarias, pero la edad media es una fábrica de 80 años. Entonces, había una gran actividad y hay revistas, especialmente en alemanes, que se publican semanalmente, sin que decaiga el interés. El comentario del editor es «No decae el interés». Entonces, como digo, la revista, el primer número, dedica a un análisis de la industria del cemento Portland en España y yo le preguntaría a Juan Carlos. Dice, esa preocupación por la producción en el país, el primer número habla de la preocupación por la calidad del cemento español, que este ha sido uno de los materiales que más pronto se ha normalizado y se ha reglamentado. De hecho, contamos con un pliego general de condiciones del año 1903. Frente a otros productos que han tenido un proceso de desarrollo normativo tardío, en nuestro caso, ha sido un tema muy primigenio del propio desarrollo del producto. Yo le preguntaría a Juan Carlos, ¿cómo ha ido evolucionando desde un punto de vista de los tipos de cemento, incorporación de adicciones? Es decir, ¿cuál es la historia de este cemento y qué podemos esperar? Sí, prácticamente lo has contado tú. Quiero decir, con la evolución de los diferentes triegos de recepción de cemento, que empiezan fundamentalmente a ocuparse de conceptos como la seguridad más que la calidad. La calidad aparece un poco después y van apareciendo otros conceptos que aumentan a los de seguridad y calidad, los de sostenibilidad y reconocimiento de distintivos de calidad, de los cuales hablaré también. Ya en la EHE, donde lógicamente los cementos son tratados de forma importante, empieza a hablarse de revisión de coeficientes parciales de seguridad, de análisis determinista, se vive probabilista, probabilista, y aparecen otros conceptos nuevos, la fiabilidad estructural y el riesgo en la evaluación de esta fiabilidad. Y ahora estamos ya en una fase en la cual nos interesa mucho la vulnerabilidad, la fiabilidad estructural en el tiempo, etc. ¿Cómo acompaña el cemento a estos conceptos claves de las obras, de los edificios? Pues el cemento se da cuenta, tú lo has dicho, de que es importante ir con este tipo de procesos cambiantes que van teniendo las estructuras. Y entonces, el cemento, el sector del cemento, además, un poco motivado por la desaparición de la tasa de la cierva, que de alguna manera suministraba también fondos a este instituto, se encuentra en un momento histórico, con este caballero que tengo a mi derecha y yo mismo, si me permitís, con una obligación importante, trasladar a las normas, a las normas voluntarias, estos procesos que vamos encontrando en el hormigón, a la vez, y tener una actitud de colaboración, de traslado suave y de colaboración siempre con el Torroja, que vaya ocupándose también el sector de estos conceptos. Por eso se crea IECAOFIC. Oficialmente se había creado antes y nosotros tenemos la obligación de trasladar estos conceptos de calidad que van surgiendo a las normas voluntarias y a las normas obligatorias, gracias a través del pliego de recepción de cementos. Tú has mencionado, Aniceto, que en el año 86 se crea AENOR. Nosotros antes disponíamos de IRANOR y estamos en la constitución de AENOR, los que estamos aquí presentes, algunos de los que estamos aquí presentes, y en el traspaso, traslado de lo que hacía IRANOR a lo que hacía, a lo que va a hacer AENOR y a lo que va a hacer el sector con AENOR. En ese momento hay una reunión de constitución del Comité de Certificación del Cemento, a la cual acude en nombre del sector, Rafael Fernández y quien habla, y en nombre de AENOR, Ignacio Sotorrío y Isabel Ramírez. Dos de las personas de las cuatro que he dicho, fijaros si es importante esa colaboración en ese momento y cómo se traslada el concepto global europeo a las normas españolas y a la certificación del cemento, que una de esas personas es todavía directora general del CEN y del CENELEC, y otra de esas personas fue presidente del CEN en un momento determinado. ¿Por qué? Por el interés que tomamos en ese momento de coger lo bueno que tenía Europa en relación con las normas y tratar de trasladarlo a las normas españolas y que la administración española lo aceptase. Es una tarea interesante, teniendo en cuenta que partíamos, pues estábamos un poco ahora faltos del apoyo del Torroja, no así de sus miembros. Yo quiero mencionar nombres que nos apoyaron mucho en esa etapa. Demetrio Gaspar, José Calleja, Francisco Soria, estos señores que también trabajaban en un momento dado en el Torroja. Y todas esas personas, unas trabajando en el Torroja, otras trabajando en Lieca, en Oficemen y en otros sitios, con una estructura que creamos, tenemos que trasladar esos conceptos a las normas. Esa evolución que hemos visto que tenían las fábricas del cemento, utilizando adiciones de muchos tipos para optimizar la fabricación de cemento y para darle propiedades que las adiciones le dan y que hacen que se multipliquen los usos y las recomendaciones de uso que empiezan a aparecer ya en esas normas y en esas instrucciones. Básicamente, este proceso se ha extendido luego después, a través de España, a las aplicaciones, amparados en esas normas y en una instrucción EHE que iba recogiendo recomendaciones de uso, cada vez más cementos de las normas, al principio era reticente a reconocer ese papel que tenían las normas voluntarias. Y entonces, en un momento dado, la instrucción española, luego está Manolo Fernández Cánovas que como experto en materiales puede decir también estas cuestiones, la instrucción española del hormigón está ya mucho más globalizada, europeizada, acercándose cada vez más a los conceptos europeos y yo creo que esa etapa ha sido muy bien recogida por la revista Cemento Hormigón y por el sector. Simplemente, ya cedo el paso a otra persona que además me puede corregir cualquiera desde las personas que están aquí, mi percepción. Vas a añadir a la... Antes del comentario, Rafael, bueno, ha venido el presidente de Oficem, le damos la bienvenida aquí en este acto de aniversario, pero voy a aclarar porque Juan Carlos ha hecho un comentario elíptico de alguien que llegó a ser presidente de CEN. Si hay alguien en la sala que no lo sepa, él llegó a ser presidente. ... que me venía anoche leyendo la introducción de un artículo sobre el premio de la IAPSE a un compañero nuestro, a Hugo Corres, por un puente fantástico en Inglaterra, un puente atirantado, y en ese artículo se comenzaba diciendo debido a un desgraciado accidente en los años 80, en la normativa y en la práctica tecnológica en Gran Bretaña, ha estado proscrito hasta este puente el hormigón pretensado. Fijaros qué disparate, pero hasta este momento, hasta el puente de Hugo construido por EGCC, estaba prohibido el hormigón pretensado porque tuvieron un accidente en los años 80. Eso me vino a la memoria con motivo de hoy que en España tuvimos otro desgraciado accidente que le ocurrió al padre de Pepa Casinello, que se hundió un edificio en Almería. Y el motivo de ese hundimiento, pues digamos que en un momento de defensa, cuando están los temas penales por en medio, pues se calientan los ánimos y se trata uno de salir del problema como sea y buscar un responsable. En ese momento se buscó un responsable que era la calidad del cemento con adiciones. Y entonces, a partir de ese momento, en España el cemento con adiciones estaba, pues como le ha pasado al hormigón pretensado en Inglaterra, estaba casi proscrito. Cuando surgen la necesidad de adaptar la normativa europea que comienzan tímidamente las nuevas normas CEN sobre cemento y que vienen con todos los cementos que luego se han hecho absolutamente populares con gran cantidad de adiciones, en España tanto el Ministerio de Obras Públicas como los constructores dicen que fue a esas normas. Y entonces tenemos que hacer un convenio especial a la que hay que agradecer a la asociación de las empresas constructoras con SEOPAN a que vamos a establecer un sello de calidad sobre el cemento, un control que vamos a tener todas las fábricas de forma voluntaria y con un comité de certificación en el que van a estar representados prácticamente a partes igualitarias tanto los cementeros como fabricantes, los constructores como usuarios y otros usuarios y profesionales. Gracias a eso que fue un adelanto a lo que fueron luego las normas de certificación de AENOR que era el sello IECA se permitió que se empezara tímidamente con una transposición de las normas europeas a las normas españolas con limitación todavía de la cantidad total de adiciones que se podían utilizar especialmente la ceniza estaba limitada al 28% en la primera normativa y la caliza estaba limitada al 10% como fin. Y entonces ya ha tardado años en que podamos adaptar totalmente la normativa europea y gracias a ese esfuerzo inicial y a ese convenio de confianza mutua se pudo demostrar que la industria del cemento y que el cemento con adiciones realmente no era el malo de la película que había pasado antes. Juan Carlos. Sí, gracias. Decir que en ese proceso de globalización de las normas y de que se aceptaran las instrucciones de recepción de los cementos y de hormigón armado y pretensado estos cementos como iban evolucionando la aceptación por parte de la administración era crucial y para que esa aceptación fuera crucial de alguna manera la administración tenía que ver en nuestro sector personas notables de influencia en muchas partes de la administración en los cuales confiar confiar en la elaboración de esos piegos en la elaboración de esas normas que venían de Europa y que aquí surgían avaladas por esa calidad que dice Rafael. Muy importante para ese proceso también no puedo dejar de citar nombres europeos que nos han ayudado a los españoles a europeizar nuestras normas y a que la administración las fuera aceptando. No puedo renunciar a aceptar nombres como Michel Deloc o como Martin Schneider o como perdón Giuseppe Pintor esos cuatro personas esas tres más la que habla complementada muchas veces con la asistencia de Rafa porque estábamos nos reuníamos para unificar criterios propios de esos tres de esos cuatro países en la normalización y esa unificación de criterios me hizo aprender mucho de este concepto europeo de la norma e irlo traduciendo al caso español y al revés ellos se dieron cuenta de que también España era importante y los procesos de calidad y de certificación de sus cementos eran también modelo es verdad que nos ayudó esa etapa que dice Aniceto que fue una etapa en que llegábamos a producciones notables es verdad que nos ayudó era fácil sentarse alrededor de una mesa con esas tres o cuatro personas que eran muy cultas en el cemento y un poco apabulladas porque nuestro sector en esos momentos consumía casi más que la suma de los tres a través de ellos llegamos ahí cambiando un poco de tema porque la revista ha hecho muchísimo oico de los procesos de calidad pero también de los retos medioambientales las formaciones medioambientales y el sector ha cometido muchos retos y muchas líneas de colaboración yo le quería preguntar a Rafa desde su experiencia como director toda la historia que bien conoces del cemento cuál ha sido el reto medioambiental mejor atacado la contribución a la sociedad más importante de todo este periodo que consideras lo más relevante que hemos hecho y es lo más relevante que nos queda yo creo que lo has citado tú antes Aniceto el reto de Kioto fue un reto importantísimo y el primer punto que tuvimos que definir primero a nivel español y luego a nivel europeo era la definición de qué se considera la mejor tecnología disponible en la industria del cemento porque a partir de esa definición de qué es la mejor tecnología disponible a partir de ahí si tú estabas por debajo de eso digamos estabas bendecido podías actuar con más libertad vender derechos de emisión y si estabas por encima estabas penalizado porque tenías que ajustarte a esa a esa cifra en unos plazos determinados en la en la batalla entre administración con sus criterios más ecologistas y la industria con un criterio de que tiene que ser la tecnología aplicable técnicamente pero sustentable económicamente pues se nos ayudó mucho la actual ministra para el cambio y la transformación climática Teresa Rivera yo me acuerdo de tener muchas reuniones con con Teresa Rivera y con con Pedro eh tratando de convencerla de que los límites que nosotros estábamos diciendo que eran los para cada tecnología que fuese eh digamos desde hornos de vía húmeda todavía había agudos de vía seca con intercambiadores pues en todo en toda esa definición fue un momento crucial porque a partir de ahí luego ya vino la definición de lo que era la mejor tecnología y todos los criterios de cuánto te iban a dar por país de derechos de emisión libre y cuántos los que no cumplían iban a tener que comprar en el mercado yo creo que desde el punto de vista del reto medioambiental es uno importantísimo y luego tuvimos también la suerte de que la Unión Europea eh definió cuando la crisis en Bélgica no de las vacas locas sino la previa de las toxinas que se producían en las granjas avícolas porque hubo un momento en que la Unión Europea dijo que el mejor sistema para eliminar esas toxinas era quemar todos los restos de las granjas avícolas en las fábricas de revento luego surgió el de las vacas locas y eso en el fondo fue un acicate para vencer los recelos de grupos ecologistas que siempre han creído que quemarlos lo que sea era malo cuando nosotros les decíamos no no es lo malo a veces es lo único bueno porque es lo único que te garantiza que tienes temperatura de 2000 grados que no se produce ningún compuesto orgánico etcétera etcétera y gracias a esas dos cosas esa coincidencia creo que también conseguimos un paso importante que la sociedad los sindicatos y los ecologistas tenían de la industria del cemento muchas gracias Rafa vamos a cambiar de tercio de nuevo porque hemos hablado de cemento como tal del medio ambiente pero nosotros no utilizamos normalmente el cemento como un producto de transformación el proceso con lo que ayudamos al mundo de la construcción en general es a través del hormigón entonces contando aquí con don Manolo voy a preguntar ¿cómo él ha visto esa transformación del mundo del hormigón? ¿cómo la recogió la revista y qué podemos esperar? en primer lugar yo quería recordar a don Patricio Palmar que tuve el honor de conocer aquí en el Torroja muchas veces reunido con Paco Soria y con Calleja y un hombre serio ¿verdad? alto ingeniero industrial muy tenaz tenía ideas muy claras muy claras luego tuvo ocasión de conocer con más detenimiento y en otro incluso con cierta amistad a su hijo Carlos Palomar incluso coincidimos en Cuba y me acuerdo que había heredado la tenacidad del padre porque se empeñó a la fuerza en conocer a Fidel Castro y eso era imposible porque Fidel Castro no se sabía nunca dónde estaba pero él decía que no se iba de Cuba hasta que no pudiese hablar con Fidel Castro y un día lo logró entonces su empeño en una cancha donde estaba jugando al baloncesto Fidel Castro en un descanso lo recibió con un chándal Fidel Castro para decirle tú eres el que está detrás mía buscando deportes a Cuba pues ya me tienes se lo saludó y se salió con la suya ¿no? quiero decir la tenacidad de los padromanes bueno con esto doy entrada ya mi tema el del hormigón y yo creo que esta película empieza con el mito faro de distón porque ahí es donde empieza el primer cemento pero bueno de mito hay que decir que no solamente hizo el primer cemento Portland sino que además fue el creador de los ingenieros civiles fue el primer ingeniero civil y el creador de los ingenieros civiles finalmente fue en 1756 a partir de esto se sucede toda una serie de procesos que todos conocemos a través de Asdin que es el que ya forma la primera fábrica va atenta el hormigón empieza a exportar a Francia Lambor hace su primer hormigón de verdad con ese cemento de Asdin luego ya pues viene Monier que le pone los alambritos y tal para hacer la jardinera que dicen que era de jardines de rosales me parece que es casi en ello el que dice que tuvo un nacimiento poético el hormigón porque nacieron unas jardineras para cultivar rosales no fueron rosales fueron naranjos en el palacio de Versalles y era una jardinera que tenía de madera el agua pues la expondría y entonces hizo precisamente esa jardinera reforzándolas con una tela metálica realmente fue el primero pero el hecho es cierto es que Monier fue el primero que patentó el hormigón junto con Genevich las dos patentes como digo bueno la exposición internacional de París que se celebró en 1886 que fue cuando se construyó también la Torre Fer ya vemos un ejemplo de construcción metálica pero donde forzosamente aunque se esté construyendo con otros materiales el hormigón siempre está allí no sabemos nada más que la construcción de la Torre Fer es acero pero las cuatro patas están cimentadas sobre unos buenos cimentos de hormigón ya en 1886 es decir que esa colaboración y ese estar siempre presente del hormigón en cualquier tipo de obra es una realidad bueno pues el hormigón entra a partir de esos años empieza a entrar en España con motivo de la extensión que dio la universidad la exposición universal de París empieza a difundirse por Suiza por Bélgica Francia etcétera y entra en España con dos patentes una que era la de Monier que la se la conceden a un teniente coronel del ejército que eran los ingenieros militares entonces que era Macías que está unido a la Casa Durán que se encargó para Barcelona la patente para Barcelona y Genevich que la tuvo la patente del teniente coronel también seco de la Garza que además publicó este libro Cemento Armado el primer cálculo de cálculo en esa época estamos hablando en 1800 en esa época le dan la concesión también en ese mismo año para José Rivera ingeniero de caminos para la parte de Asturias y ahí es cuando empieza todo el trabajo de hormigón ya dentro de España de estructurar en 1910 para que nos hagamos un poco de idea y ya estamos rozando cuando empieza la revista se hace obligatoria en Madrid la enseñanza del hormigón armado en la escuela de ingenieros de caminos Canal del Cuarto en 1910 y a partir de este año podemos decir que ya es una carrera sin fondo de la que tiene completamente el hormigón no solamente en el campo de la edificación donde ya se había empleado mucho sino también empresas carreteras canales una cantidad de hangares sobre todo todos los hangares de aquella época se hacían de esto no fueron destruidos durante la guerra muchos de ellos como los célebres había hecho Nervi era una preciosidad durante la guerra mundial que los alemanes lo destruyeron pero esto por poner solamente un ejemplo del progreso tan rápido que hubo se puede decir que este progreso contribuyó mucho pues el descubrimiento por Rabud de la vibración casualmente cuando pasaba una locomotora por un ya sabéis la historia ¿no? por un puente que se estaba haciendo que era estructura metálica estaban haciendo tenían puestos unos dados de hormigón cerca de la vía y la terpidación de la vibración de la locomotora hizo que aquello se consolidara muy bien entonces vio que la vibración era buena para el hormigón entonces ya empezó esto luego entró en 1917 Freysenet que fue otro de los grandes padres que consiguió darle mucho más ojo al hormigón a través del pretensado de las técnicas de pretensado bueno ahí fueron evolucionando constantemente el hormigón no solo desde el punto de vista de aplicaciones y de nuevas técnicas que se iban incorporando eso ya luego el hormigón bombeado el hormigón proyectado etcétera sino que nos encontramos que en 1930 que fue un año muy bueno para o la década de los 30 fue un año muy bueno para el hormigón pues ya aparece en la universidad de Illinois Hardy Crocs que lanza su método de reparto de momentos a través de aproximaciones sucesivas el clásico método de Crocs que todos hemos utilizado en el cálculo de estructuras con nuestra regla de cálculo haciendo pasantos momentos de nudo a nudo en aquella época célebre cuando nos dedicamos a calcular estructuras bien es verdad que el cálculo era complejo pero luego haciendo simetrías simplificaciones etcétera etcétera de los 80 nudos que tenías te quedabas a la mejor en 20 que los que tenías que resolver se tenía ya un poco de experiencia pero el método de Crocs fue un avance muy importante dentro de lo que es el cálculo en mi época estoy hablando de los años 1960 y 60 60 60 se estudiaba el método clásico del método de Salinger el libro de Salinger pero ya empezó el método de momento tope empezamos con Jiménez Montoya mi profesor fue Jiménez Montoya nos daba formigón armado el cálculo los métodos clásicos y al mismo tiempo ya empezó la última parte introduciéndonos en lo que era el cálculo en la última que empezó a avanzar y el desarrollo de una forma bastante rápida y que hoy día ha superado totalmente los métodos clásicos bueno en esa época también de los años 30 pues hay un hecho importante también que es que un ingeniero de la política en la época de Zurich Mayat hace el puente un puente que está situado sobre una cortada un desfiladero enorme es Algeña Tober en Suiza que es una maravilla de puentes que está formado por tres arcos paralelos es evidentemente esbelto y todavía sigue siendo una joya y uno de los símbolos más bonitos de la construcción y más avanzada de la construcción de aquella época porque no era fácil construir ese puente tan esbelto y además en una cortada en ese desfiladero tan enorme que es donde estaba el Sargino Tober en 1939 aparece nuestra primera y estamos ya dentro de la fase de esta tenemos 90 años aparece la primera instrucción de hormigón armado sería esta fechada en Burgo parece que era tercer año triunfal según decía y estaba firmada por el ministro de obras públicas que en aquel entonces era Alfonso Peña yo creo que fue un avance bastante grande y en ella ya se referencia precisamente al pliego de cemento del 1928 se apoya en los pliegos de cemento del 1928 o sea que como veis ya los pliegos de cemento existían con anterioridad a la primera institución española que es del 1939 bueno el conocimiento del hormigón pues yo creo que a partir de esta fase pues se va haciendo cada vez más se van apareciendo pues como ha dicho Rafael Fernández pues los aditivos las adiciones cada vez más eficaces se van incluyendo dentro del hormigón otros materiales el hormigón es muy receptivo permite porque los hornos permiten incluso el aceite de colza que no lo mencionó que también fue los hornos de cemento bueno pues precisamente permite introducir dentro de él todo una serie de elementos capaces de ir mejorando sus características no solamente mecánicas de estabilidad de volumen sino también fundamentalmente de durabilidad yo creo que con esto nos vamos encontrando que el hormigón va en un continuo por eso de tal forma que hoy día y además acompañado con la cantidad de cementos que tenemos hoy disponible que tenemos cementos para hacer cualquier tipo de hormigón lo vamos a hacer el hormigón que nosotros queramos que hay los cementos que embargan variedad de resistencias y con características muy diversas para hacer hormigones aptos para cualquier grado de durabilidad por muy agresivo que sea tenemos que utilizar un cemento adecuado hoy día si vemos con los cementos con respecto a los cementos primitivos de que nos hablaba antes Rafael Fernández pues se ha avanzado mucho es verdad que los cementos de aquella época aunque en los primeros pliegos veais que la resistencia a 28 días pues me parece que eran de unos 27 newton milímetros cuadrados eran 270 aquí los centímetros cuadrados que decíamos antes ¿no? pero casi todo y si veis los ensayos muchos de los cuales vienen en un libro de Guini Beyes hechos por el laboratorio central que ya funcionaba muy bien de obras públicas aquí en el retiro y hacía el ensayo para todos los cementos de España eran cementos que daban mucho más resistencia casi el doble de la exigida por el pliego de tal forma que no es extraño que nos encontráramos con que los cementos tenían unos nombres desde fortaleza grande se hacía el cemento Sansón en Barcelona se hacía el cemento aquí había el Matillas en Guadalajara una fábrica que era de la no sé cuánto negro española de cemento algo de esto ¿no? que desapareció ese hacía el cemento León y en Málaga pues el cemento Goliath es decir todos los cementos muy fuertes ¿no? y de realidad es que eran cementos así bueno quiero decir con esto que la evolución que ha habido dentro del campo de los hormigones es enorme y no solamente por los materiales en sí sino por la normativa que existe y las instrucciones exigiendo que se cumplan las características adecuadas esto ha hecho pues que como digo el desarrollo ha sido enorme y tengamos posibilidades de hacer cualquier tipo de hormigón como nos ha puesto también a Miceto en una de sus diapositivas están esos hormigones translúcidos a través de los cuales bailan incluso los hormigones autoolimpicos piables que son otras características que tenemos es decir que el campo de los hormigones yo creo que está es ilimitado y que las posibilidades del hormigón siguen siendo muchas y que estamos en un inicio de una nueva etapa proteccional Gracias Manolo pero con estos hormigones hacemos cosas preciosas ¿no? Entonces ¿cómo se entendería la historia de la arquitectura en España en este último siglo sin el hormigón o qué ha contribuido el hormigón a la historia de la arquitectura me parece lo mejor? Y bueno una vez dadas las gracias lo que sí quiero decir es que la pregunta de Aniceto estaréis de acuerdo todos conmigo es que es para escribir un libro ya se lo he dicho antes decía también los puntos de inflexión los hitos que ha pasado en esta historia hasta aquí que hacemos cosas bonitas bueno pues eso yo creo que hay que escribir un libro entre todos entre muchos con muchos tomos aunque ya no se lleva lo de escribir libros ahora ya es la historia abierta y en red la juventud está enchufada todo el rato los demás porque no nos queda otra hay que enchufarse pero quiero decir que los libros están abiertos también como el código técnico están abiertos a nuevas experiencias a seguir escribiendo la historia la historia interminable del cemento por cierto me ha encantado lo de que recuperéis ese hecho con el cemento es que es fundamental y sobre todo es que tú fíjate es que si tuvieras que ponerle una pegatina como la que nos hacen llevar en el coche y dentro de poco en la espalda por algo a los edificios que tienen hormigón se atacaban las pegatinas vamos a ver habría que poner una pegatina al que no lleve hormigón o cemento a ver quién se ha atrevido a hacer una casa sin cemento aunque sea la cimenta bueno dicho esto porque es que es así también creo que deberíamos deberíais aliaros con Adrián Fortin no sé si conocéis el libro que le he hecho famoso que bueno que hace una propanda del cemento del hormigón por Dios que es que hay que ponerlo por ahí que es concrete and culture hormigón y cultura entonces hace un análisis de cómo vivimos no masticamos hormigón pero casi vivimos rodeados de cemento y de hormigón es todo es las cintas las cintas por llamarle de una manera bonita ya que han traído un arquitecto tendré que decir algo de poesía pero quiero decir las carreteras las carreteras las aceras los parques los bancos es que nos sentamos en bancos de hormigón la arquitectura por cierto es yo creo el mejor cliente del cemento porque es que hacemos de todos los pavimentos impresos no es solamente las estructuras las fachadas es absolutamente millones de cosas entonces bueno inventaros un sellito o sea un color pero sobre todo un app aparte del libro un app donde aparezcan los edificios que no lleven cemento por ejemplo que acabas antes que con los que llevan pero el protagonismo a veces como en grandes obras no está a la vista y a veces no se sabe porque oye la obra de Zaha Hadid que es ha revolucionado el mundo de las formas poco fácilmente representables si no fuera gracias al ordenador que es el punto de inflexión más importante yo creo no solo en nuestra historia me refiero de la construcción civil y arquitectónica sino de la historia enhorabuena Steve Jobs Bill Gates la que liaron y eso va con muchas disciplinas por eso el libro tiene que estar abierto y tiene muchos capítulos ese es el punto de inflexión el ordenador abrió un campo de diseño de diseño de formas impensables porque hay que ver para construir las estructuras laminares torroja como nervi hay que ver la que liaban los pobres para representar y luego en obra como yo lo he pensado millones de veces lo de replantear en obra una cosa así si para replantear cualquier cosita que hemos hecho mi hermana y yo hemos hecho muchas pero algunas bueno era horroroso y claro ahora es que te lo da un patrón es como los trajes de bomberos de no sé o sea todo está digitalizado todo pero no solamente eso también el cálculo porque el método de elementos finicos bueno por dios es que no tiene nada que ver entonces claro por eso el Guggenheim de Bilbao una obra catapultada internacionalmente a tal porque esto además no hay nada como tener un padrino famoso que a mí el edificio me encanta pero quiero decir que Philip Johnson vino a España llegó a Bilbao y dijo el mejor edificio del siglo XX lleva cemento que podía llevar el punto en que la estructura sea una escultura de hierro pues como como sujetar hemos vuelto con faja y con con toda esta gente hemos vuelto a a a la estructura oculta también al entramado pero bueno volviendo al hormigón que hay que hablar de cemento y de hormigón que pasa esta frase quiero decir la transformación los puntos de inflexión son varios muy importantes he dicho el ordenador porque yo creo que es el primero y que está desembocando en ese futuro de las impresoras de 3D y o sea la producción digital y de millones de maneras pero hay otros puntos de inflexión y uno de ellos y voy a volver ya que no he querido interrumpir porque yo soy muy dada a interrumpir pero me parecía que no debía pero ahora que me ha tocado a mí hasta que tú me regañes estamos bien vamos bien no te preocupes no quiero decir hay que aprender de la historia por eso te decía y apoyaba el que se digitalice la vista hay que aprender de la historia y hay que aprender de los fallos y accidentes el de mi padre que tú has nombrado el de precisamente el introductor del hormigón en España José Eugenio Rivera el canal de Isabel que se cayó el puntero y que ha sido objeto de una tesis y hay muchas tesis y muchos más accidentes y por qué la sociedad ha defendido y ha sacado indebles a todos estos pobres técnicos que tuvieron la valentía de construir sin que fuera obligatorio el control en obra Pepe Calavera me decía un día es que Pepe es inversamente proporcional bueno me dirigió la TES en fin es lo que de mi padre son estos amigos estupendos bien lo que quiero decir es en medicina me dijo el que menos sabe el que es un tal pues está en la puerta para recibir al enfermo y lo deriva luego el enfermero tal pero cuando hay que operar a corazón abierto es un médico en la obra era el contrario el que no valía para poner un ladrillo encima de otro con perdón lo ponían en la hormigonera ay mira que bien entonces pues en mi tierra he hecho más agua menos agua porque si echa él con el botijo y además he hecho otra o sea la dosificación del hormigón la resistencia que iba a tener esa obra la seguridad estaba en manos del menos hábil por decirlo finalmente bien bueno quiero decir viva el control o sea un punto de inflexión respecto a los accidentes son los años 70 después de un montón de accidentes hasta los décadas de los años 70 el control en obra del hormigón no es obligatorio esto me lo sé bueno ahora paso de accidentes y vamos a puntos de inflexión la revista nace en una fecha muy especial una fecha en la que se une el nacimiento de dos temas importantes para el hormigón como para otros materiales pero para el hormigón es una fecha en la que está naciendo la modernidad un nuevo sentir ¿vale? un nuevo sentir de desnudar de elementos superfluos de convertir en una máquina en la arquitectura de ingeniería por eso Mayar por eso Torroja por eso NER y además es la patente de pretensado la primera patente es en París 1928 el Jean Freixenet aunque bueno nuestro Torroja desde bueno también Freixenet Tempul en 1925 o sea lo que hacía era que pretensaba pero a su manera es decir a la mejor manera pero bueno es la aparición del pretensado es la aparición de la modernidad y de la mano de la modernidad cuando dice Le Corbusier aquí y ahora ha nacido una nueva arquitectura y también la ingeniería y la una nueva arquitectura que ha de ser producida en serie está hablando de la prefabricación ¿vale? de que hay que dar muerte a la artesanía adoramos la artesanía en un mantón de Manila pero efectivamente en un ladrillo en un tal la miramos y es una época pero el control volvemos a darle una seguridad ¿no? al usuario hay que ser responsables ¿no? seguridad al usuario durabilidad ahora sostenibilidad porque bueno el material el cemento ¿no? ha respondido siempre a las demandas de la sociedad entonces y el hormigón entonces bueno el hormigón la arquitectura es que no se va a poder escribir un artículo ¿te acuerdas? a timeless material o sea del hormigón no hay quien se desprenda o sea que el cemento tiene que ir para arriba en esa gráfica o sea no le queda otra o sea ahora ayudaremos entre todos pero tiene que ir para arriba y hay que hacer más propaganda o sea vamos a ver de los prefabricados primeros ¿no? que tenemos ejemplos de nuestro de José Antonio Torroja la iglesia de Barcelona de esos módulos esa lámina colgada con cables tesados y módulos prefabricados ¿no? a el GRC ¿no? que también lleva polvos de cemento ¿vale? bueno se ha presumido ellos a toda edad faja la mayor imagen del cemento y dices pero si la estructura oiga es que no va de estructura solamente ¿no? es que va de muchas cosas entonces creo que es el lenguaje de porque el dicho ese ¿no? antiguo de que en el arca el buen paño ¿cómo era? lo decía mi abuela el buen paño en el arca cerrada en el arca cerrada se vende bueno hoy en día en el arca cerrada no se vende nada ni lo mejor ¿no? o sea tienes que tener padrinos invitar a un futbolista famoso para que presiden no sé qué o sea quiero decir atraer a la gente ¿no? pero bueno yo creo que el punto de inflexión fue también y relacionado con esta casa respecto al pretensado la patente conocida como española en el mundo entero o sea cuando las puertas del mundo están un poco cerradas Torroja desde este instituto bueno desde todas las asociaciones nacionales e internacionales que crea abre una gran ventana ¿no? y la patente de barredo de anclaje bueno de pretensa es da la vida me contaba también Pepe Calavera como el Cristo del Valle de los Caídos ¿no? que no sé el vuelo de los brazos es de hormigón entonces el vuelo de los brazos como no había patentes para tal pues tiene iban a ser más largos y los hicieron más cortos algo así me contó Pepe Calavera ¿vale? porque es de hormigón armado entonces claro el voladizo el voladizo es lo más difícil todavía ¿no? en arquitectura y en ingeniería pero bueno después de eso el postesado aéreo inventado por Horsdorf que ha sido colaborador de esta casa muchísimo tiempo amigo vuestro y de mi padre y de todos ¿no? Horsdorf que lo único que se le ocurre es como el que se le ocurrió poner un palo a un chupachús es decir pues si me sale más gordo porque voy a pretensar digo la sección el canto de hormigón saco fuera los cables y construye paneles prefabricados con un marco rígido alrededor donde están las perforaciones y como las cuentas de un collar pues pues quiero decir también él es el primero en integrar en los ensayos sobre modelos el ordenador en tal o sea puntos de inflexión el hormigón ligero el hormigón ligero unido al ascensor hizo posible en los años 30 los rascacielos el optimizar el peso propio del edificio y construir el tipo tubo poniendo los pilares en la piel y construyendo con forjados de chapa colaborante con hormigón ligero así estaban las torres gemelas bueno es que las tiraron pero bueno quiero decir ese hormigón ligero que ahora y lo vimos en el congreso que organizamos en la fundación aquí en el instituto en colaboración con el instituto como Mike Slice está allá con el hormigón ya no ligero sino ultraligero primero y luego infraligero resulta que es curioso se investiga o sea hoy en día hay cementos y hormigones a la carta con fibras cortas de alta resistencia 200 megapascales de alta durabilidad mira lo del canal de Panamá de 100 años ya no lo sé bueno quiero decir entonces ahora es la sostenibilidad está todo el mundo investigando y también aquí sobre cómo hacer hormigones con materiales reciclables y con no pero me parece muy importante volver a decir lo de aprender de la historia y ahora con las construcciones bueno Foster ha puesto de moda no sé si me miras ya con ojitos de que termine y que entonces voy a terminar eran cariñosos no pero Norman Foster Norman Foster pues eso estamos como en las estrellas de Hollywood tú dices Norman Foster yo lo sé con los alumnos les explico algo ¿no? y veo que se están comiendo y digo esto lo ha usado Norman Foster y hacen todos vale o sea quiero decir pues Norman Foster está bueno pues haciendo lo de la luna entonces los proyectos de construir en 3D de estar produciendo de manera tal eso sí con un hormigón de regolito vale pero supongo que le echarán unos polos de cemento también regolito que es el material que recubre la luna y no sé bueno es el futuro ahora ojo aprendamos de cómo será el control porque yo recuerdo un sistema de construcción que en España que vino de Estados Unidos y que se rechazó al final porque era de construir paneles de hormigón uno encima de otro y luego como si fuera una cosa de cumpleaños vale de felicidades y lo malo es que cuando llegaba el control del panel que estaba precisamente el malo solía ser el que estaba abajo ¿no? o entre medias bueno pues era una complicación entonces el control no hay que perder y habrá de ajustarlo a todos los temas que creo ¿no? y bueno obras pues si es que podemos te digo un libro pero un libro abierto además para seguir rellenando páginas ¿no? bueno pues lo escribiremos lo escribiremos Pepa ¿eh? toma yo quería hacer una pregunta tenemos cinco minutos ¿no? es decir producto maravilloso cemento hormigón calidad todo este tema prestacional hay un convencimiento de que tenemos futuro pero yo creo que ahora tenemos un reto que es que la gente no ve en el futuro el papel de la construcción ¿no? entonces ¿cómo podéis ayudarnos? ¿qué le tenemos que contar a nuestros ministros cuando los tengamos para que sigan haciendo cosas que son útiles a la sociedad? porque en esas cosas va a estar el hormigón ¿no? pero ¿qué idea hay? ¿qué podemos encontrar? ¿qué elemento disruptivo hay que anticiparse? porque una de las cuestiones es que cuando llega la necesidad y empezamos a construir construir exige de tiempo y la urgencia es muy rápida ¿qué ideas tenemos? ¿qué podemos pedir? ¿qué podemos proponer? general a todos bueno pues yo te digo no hemos hablado de la de mantener el patrimonio que tenemos nada más sostenible que no tirarlo ¿no? a la basura entonces el hormigón y el hormigón ligero bueno para reforzar forjaos y cambiar sobrecarga o sea cambiar peso propio por sobrecarga de uso convirtiendo algunos edificios en uso público o sea quiero decir hablarle de restaurar de conservar la ciudad el patrimonio ¿no? bueno supongo que eso lo tenéis en mente ¿no? pero bueno yo creo que el hormigón ligero ya desde la cúpula del Partenón lo utilizaron los romanos estaba al lado con un hormigón fantástico ¿no? pero aquí no era ligero pero no era el tema desarrollando de la nueva generación ¿eh? era aligerado por casetones pero el hormigón no era ligero ¿eh? no, no, no utilizaban hormigón de perlita de puzolana no, pero era árido puzolánico y además lo elegían las puzolanas estaban tres capas de diferente densidad elegían puzolana de diferente palo árido de puzoli precisamente de diferentes densidades y las tres capas que tiene tres anillos de la cúpula son de diferente densidad hasta la de arriba de que es menos densidad tiene el aligeramiento mayor es por los casetones sí pero aunque tengan puzolana que entre otras cosas la misión de las puzolanas en ese caso era reaccionar con la cal y producir el primer hormigón en el sentido actual de hormigón y no un mortero de cal la razón fundamental de la puzolana era esa era la reacción con la cal no, pero era lárido era puzolana expandida de claro sí pero actualmente no se empezó y perdón lo trajeron lo trajo Leslie Robertson aquí a España con la construcción de Torre Picasso y de las Torres Tío quiero decir que la utilización en nueva construcción o en rehabilitación no se utilizaba como hormigón resistente sí para hacer pendientes de tejados pero perdona el aeropuerto de John Kennedy digo en español digo aquí ya tenemos una idea otra sugerencia necesitamos ideas Juan Carlos simplemente por tranquilizar por tranquilizar en relación con el control yo creo que los códigos europeos y españoles tanto sobre el proyecto como sobre la ejecución como sobre los materiales ahí se puede iniciar bien el control yo como digamos lo hemos llevado a cabo perfectamente en la certificación que además ayuda a ese control porque hay materiales en ese control hay pasos en ese control que pueden estar perfectamente certificados ayudando a mejorar en el futuro en el futuro hay también un campo que se abre ahora muy importante vamos a ver si hacemos en la fundación Torroja la próxima exposición en el museo que tenemos en el hipódromo relacionado con el futuro de las torres eólicas offshore las torres eólicas offshore es el gran futuro actual de la energía para poder abastecer de forma sostenible y medioambientalmente equilibrada no nos van a valer las nucleares hay que desarrollar un parque de torres eólicas tremendo pero tremendo para el año 50 no sé la cantidad de miles de gigavatios en torres que hay que instalar las torres actuales para el offshore están en el orden de 6-7 megavatios es decir que el número de torres son de miles de torres las que hay que hacer cada torre que se están llegando para que sean capaces de producir estos 7-8 megavatios tienen 150 o más metros de altura más la cimentación que pueden ser en las que están muy cerca de tierra suelen ser de 40 metros pero se están pensando en otras plataformas aún más profundas la cantidad de cemento que tiene que ir para esas cimentaciones que se están pensando en pilotes prefabricados para hincarlos de hasta 100 metros de longitud transportados por flotación y clavados con un peso de más de 2.000 toneladas cada uno eso y torres luego telescópicas como la que está desarrollando esteico ese es un campo que yo creo que va a ser también muy muy importante campo nuevo muchas gracias rafa efectivamente la semana esta semana ha tenido un premio del colegio de ingenieros de camino la torre eólica desarrollada por esteico que es una solución genial y que estoy convencido que se va a imponer en el mundo bueno yo creo que ideas para hemos tenido unas cuantas me podéis mandar más todas las que encontréis yo lo que sí voy a hacer bueno primero por cumplir horarios agradecer como yo dije que teníamos un panel de lujo creo que estáis convencidos que teníamos un panel de lujo hay que darle las gracias a los cuatro intervinientes por su contribución no solo en este panel sino a lo largo de la historia de la revista pero se ha hecho una mención al museo Eduardo Torrón yo creo que tiene que salir todo el mundo de esta sala con la obligación si no lo ha hecho ya de visitar el museo además ahora que va a haber un cambio de obra representativa dentro del museo es algo que hay que incorporar en la dinámica visitar el museo porque siempre es no solo el museo es que visitar el hipódromo siempre es un motivo de satisfacción le doy la gracia a los cuatro y vamos a continuar con el acto y por favor lo despedimos con un aplauso aplausos aplausos ¡Gracias!